Vaya lío se armó en las redes sociales después de la última entrevista de Liz Dave en el programa de Why You Red. La pobre Liz se encontró en una situación incómoda cuando le lanzaron una pregunta que no tenía nada que ver con la idol. Imagínate, preguntarle si Kim Ji Won es zurda. ¿Qué tiene que ver Liz con la zurdera de una actriz veterana? Liz, con su encanto característico, trató de manejar la situación con gracia, pero los internautas no estaban nada contentos. Los comentarios en línea explotaron con indignación. Algunos criticaron a Wired por su falta de investigación, señalando que deberían haber sabido que las preguntas no eran apropiadas para Liz. Otros incluso compartieron clips de Won Jung, luciendo muy confundida, incómoda y un poco molesta. Como si estuviera preguntándose qué demonios estaba pasando. Y no las culpo, Liz es una estrella y merece un respeto adecuado. ¿No podrían haber hecho un poquito más de su tarea de investigación, Wired? Hasta los fans saben que Liz es Liz de A y B. Eso es como si te presentaran como el primo lejano del vecino de la abuela de tu mejor amigo, en lugar de por tu nombre real. Entonces, aquí va mi llamado a la acción. ¡Wired, ponte las pilas! Investiga antes de lanzarle preguntas inapropiadas a nuestros ídols. Y tú, querido público, asegúrate de darle amor y apoyo a Liz y a todo el equipo de A y B en estos momentos. ¡Vamos! Demostremos nuestro poder como fandom. No olvides suscribirte y activar la campana. ¡Nos vemos en el próximo video!